Y esta es la chica sexy Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica me para el ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica me sube el ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica inventó este ritmo Tubo, tubo, ea, ea Tubo, tubo, ua Tubo, tubo, ea, ea Chica sexy, mamá Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica inventó este ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica me para el ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica me sube el ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica empezó a este ritmo Tubo, tubo, ea, ea, tubo, tubo, u, a, tubo, tubo, ea, ea, chica sexy mamá Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica inventó este ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica inventó este ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica inventó este ritmo ¡Gracias!